Concebir o tratar de imaginar, la cruda inmensidad del universo es para enloquecerse lentamente. ¿Qué es después de todo este mundito en la inconmensurable vastedad? Un piojo, apenas eso. Y Marte, ese arrugado territorio cuya espantosa soledad ya vimos, es otro piojo, un piojo muerto, claro. Al menos nuestro mísero planeta es solo un piojo, pero un piojo vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!